Vamos a hacer despacio, este rillo es traicionero, tranquilo, las mujeres agarren el temático, vamos vengan, vengan Mujeres, mujeres, las mujeres primero agarren el temático, despacio Pueden nadar chile, mujeres, órale bueno Eh mujeres, agarren el temático, aquí Vamos, vamos, despacio, despacio, suave, este rillo es fuerte Agarres ahí, agarres ahí No, no, pero Alright, despacio De esta sigamos No hay mucho ruido que me dio mucha gala, aquí se va a otro lado ya, salió, salió todo Aquí el lado de abajo ya, aquí ven Despacio, despacio Estos no pueden nadar, agarrense de idiomático La cámara que no puede nadar Eh wey Ya casi llegamos Ya casi llegamos Avisados cuando lleguemos al otro lado Avisados ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitos, cae la lancha, be! ¡Gobro, be! ¡Vamos, borro, borro! ¡Vamos, borro, borro! la bolsa Mira, te voy a dar una pasilla, güey, que tomas una ahí para el dolor de volada. ¡Aleguela! ¡Ya amarré agua, casi! ¡Agua! ¿Cómo estás así? ¡Mueve! ¡Así que lo lleve! ¡Amarrésele bien! ¡Agua! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Así que lo lleve arrollado, por cualquier cosa! ¡No, no hay agua! ¡El agua! ¡Fuero! ¡Dale, dale! ¡Tú bien! ¡Toma, don Trago! ¡Hieras dado una pasilla para el dolor! ¡Toma, tenés! ¡Eh! ¡La cámara, la pastilla! ¡Eh! ¡La cámara, la cámara! ¡Las bolsas, las bolsas también! ¡También te hay que dejar en él! ¡Mira! 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 Vamos para Roma, ¿ok? Vamos a irnos a la bodega de Roma. Nos vamos a ir allí. Vamos a pegarle todos en la carretera. Ahí vamos para Roma. Ahí en Roma. Ahí vamos a estar en Roma ahorita, güey. ¿Roma? Vamos para Roma ahorita. Démosle. ¡Vámonos, vámonos! ¡Pérenme, güey! ¡Pérenme, güey! ¡Mira adelante! ¡Mira adelante! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vámonos! ¡Métese ahí! ¡Ahí la brecha está! ¡Ahí, ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Arriba! ¡Tapémoslo! ¡Tapémoslo por allí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí yo voy a descansar! ¡Ahí yo voy a descansar un rato! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Se cayó también! ¡Vámonos! 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 no se 유 chrono ¡Vámonos! 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 ¡Que piérense un rato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mántelos! ¡Muérense un rato! ¡Que ya no aguanta! ¡Caldemos! ¡Caldemos! ¿Que no aguanta? ¿Dónde, carnal? ¡Descállate un rato! ¡Eh! ¡Métete para acá, wey! ¡Se van a ver ahí! ¡Eh, wey! ¡Tú eres más candadoso, wey! ¡Tienes que ir para arriba, abajo, wey! ¡Por tu culpa! ¡Le van a acabar a todos, wey! ¿Dónde, wey? ¡Eh! ¿Dónde, carnal? ¿Dónde, carnal? ¿Dónde, carnal? No, no lo podemos dejar. No lo podemos dejar, llevémoslo. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Te vamos a echar la mano! ¡Ayúdenle un poco para allá, wey! ¡Vamos a ver que hace un rato, porque no hay agua! ¡Voy a buscar agua, wey! ¡Voy a buscar agua ahorita! ¡Voy a buscar agua, wey! ¡Con estos dos calones que te apare, wey! ¡Con estos tenemos que caminar para allá, wey! Y, este... ¡Vamos a llegar en la madrugada! ¡Vamos a caminar hoy toda la tarde, wey! ¡La noche! ¡Ya es la madrugada! ¡La madrugada nos pega el levantón! ¡Si Dios permite, llegamos! ¡Llegamos al levantón! ¡Nos apenas en la mañana, wey! ¡Ya pegamos, wey! ¡Si mismo lo esperamos! ¡Si aquí se hace, no se mueva, wey! ¡Le voy a entrar agua! ¡Está bien! ¡Con el caído! ¿Cómo hacemos? ¡Ay, esperen! ¡Un ratito! ¡Eche! ¡Eche! ¡Dele agua, algo! ¿Tiene un poquito de agua o qué? ¡Esa! ¡Esa tiene! ¡Esa tiene! ¡Esa tiene! ¡Esa! ¡Esa! ¡Dele! ¡Dele esa! ¡Agua! ¡Tómesela! ¡Tómesela! ¡Porque no lo podemos dejar aquí! ¡Ey! 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 ¡No lo podemos dejar aquí! ¡Ey! ¡No hagas movimiento! ¡Ahí anda la patrulla! ¡Shh! ¡Aquíense! ¡Ya nos vieron carnal! ¡Vámonos, chido! ¡Vámonos, wey! ¡Vámonos! ¡Equíelo, wey! ¡Equíelo! ¡Vámonos! 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 ¡Corra! ¡Fina, wey! ¡Fina! ¡Fina, wey! ¡Fina, wey! ¡Fina, wey! ¡Fina! ¡Fina, wey! ¡Gracias! El Chapin se quedó El Chapin con el Nika se quedaron No pudimos hacer nada, no puedo hacer nada Hubiéramos regresado por él No puedo andar cargando gente en el que se quedó Le dije, en este sitio se quedó, se quedó Ya lo agarraron, ya No es que ni agua, andamos ya En la noche casi no va a ser Ahorita solo vamos a tener que entrar a la noche Ya casi ya ¿Y cuándo vamos a llegar? Ya me cansé Callado que el banco se va a ir Ahorita que entra la noche Vamos a caminar toda la noche Y nos levantan en la madrugada si Dios permite Ok, vamos a caminar toda la noche ¿Vamos a la noche morro? No canales ganas Ya mañana en la madrugada En la madrugada los levantan Y si llegamos al levantón ya pegamos Ya pegamos hasta Houston Ya pegamos A ver qué gusto, abusados A ver si le gana ya caminaron lo más Ya falta lo menos Si porque yo no había más, no aguanto Ya casi no falta nada, así de que abusados Vamos a pegar aquí A esperar aquí que entra la noche Nada más No nos ocupamos Nada más Si le logramos Ya ven que si llegamos donde se dirige Ya estamos ya Ya va a venir levantón Ahorita le damos ¿Qué pasa migra? Pero que ahí callado, callado, todo callado Ven, le hablo al vato Ya voy a la patrón Callado Aquí nos van a levantar Aquí nos van a levantar ya Ya tranquilo, nomás tranquilo Y aquí vamos pa Houston ya Ya de una vez Ahí tengo más cerca ya No wey Eh, vengase wey Eh, ¿dónde estás wey? Arrítmese, arrítmese de volada Ahora pues Espérenme, espérenme Espérenme que me haga una señal Él ahí Espérenme, espérenme Espérenme que me haga la señal primero él Espérenme, espérenme Vamonos Espérenme, espérenme Otra patrón Espérense 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 Que va una Va una Espérense Vamonos 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 Tres Vamonos Vamonos Eh, abajo, abajo Debajo Rápido Vamonos Vamonos Ey A la camioneta una vez, una vez ahí ya saben, uno de los más de otro devolados, devoladas devoladas, vámonos por favor, rápido, rápido, vámonos vámonos, fúbanse ay güey, agáchense, ya que ahora sí ahora sí, llegamos vámonos, fíjame a Dios que no estamos vamos, vámonos ya, que vamos, ya, hombre de Dios que vamos a llegar, ya, pues tú llegamos ya, ya, ya casi, ya yo soy americano cumplido solo que se quedó mi chapín